Quería Jaberot, quería Jaberín, Parshat Hayezara, segunda Aliyah. Abraham ya en su etapa más madura tiene a su hijo Itzhak, ya Ishmael lo sacó de la casa, y Ishmael crece y Abraham se preocupa por la formación de pareja de su hijo Itzhak, quien se salvó milagrosamente del sacrificio que Dios le había ordenado como prueba de Abraham y en la preocupación de Abraham de que su hijo de 37 años forme pareja, Abraham quiere asegurarse que su hijo se va a casar con alguien de la familia o de su aldea natal, de Haram, de donde había salido Abraham, de donde también era proveniente la esposa de Abraham, Sará. Abraham nombra a Eliezer a su siervo para que se encargue de buscar mujer para Itzhak, y le pone muchísimas condiciones, dos condiciones, una, que no puede ser de las chicas de los camaneos de la zona, y dos, que ni se le ocurra de que el hijo Itzhak iba a retornar a la aldea de donde habían provenido Abraham y su familia. Es decir, quería asegurarse con el diálogo con Eliezer, de que le iba a encontrar una novia, que era de allá, pero que iba a venir aquí. Y es decir, que asegurarse que no haya un peligro de pérdida de identidad. ¿Por qué tan estricto? Porque si tomaba una niña de las cananeas, ellos eran pocos, la posibilidad de que la familia de la mujer lo absorbe de alguna manera, lo absorbiera de alguna manera a Itzhak, y perdiera su identidad monoteísta. Por otro lado, no quería Abraham, de que, aunque fuese monoteísta, que Itzhak se devolviera a Harán. Ese hubiera sido el final del cuento de la inmigración a la tierra prometida. Entonces, le pone esas dos condiciones. Ahora, interesantemente, podemos notar que fue muy inteligente, desde todo punto de vista, de parte de Abraham. No fue una orden divina, fue una iniciativa de Abraham. Y esto funcionó dos generaciones. Itzhak, el hijo de Abraham, y Jacob, el hijo de Itzhak. Entonces, los tres patriarcas, Abraham, Itzhak y Jacob, tienen mujeres, esposas, básicamente de la familia extendida a la cual pertenecían ellos. No era una mezcla con otras familias. Pero ese proceso se interrumpe con los hijos de Jacob. Ya los hijos de Jacob, la Torah ni nos cuenta, como se llamaban las esposas, y no nos cuentan exactamente de dónde provenían, pero ya no están todas estas precauciones que tan detalladamente y detenidamente toma Abraham. podríamos interpretar que ya con Jacob, ya eran un grupo, doce hijos, entonces, el riesgo de perder la identidad había desaparecido. Ya estaba una identidad muy clara y muy definida. Pero Abraham debe cuidarse enormemente y lo cumple. Yitzhak igualmente. Shabbat shalom. Omeborach.